Música Perdí hace 3 años, perdí a una y ahorita perdí a una y hay otro niño que perdí también por lo mismo de que no hay doctores, como es casa de salud, no mandan doctores firmes que estén puntuales ahí ¿Qué complicaciones tuviste en tus embarazos? Lo que pasa que me dio preeclampsia y no me la atendieron a tiempo Los doctores no pudieron detectar que ya estaba ahí Y cada vez que iba a consultar me posponían por otro día y así me fui Y después se me complicó y ya no se pudo hacer nada Ahorita hace 5 meses perdí a un bebé también Él sabía el intercedente desde que me embaracé, yo le comenté a él Y dije, tengo miedo de que me vaya a dar preeclampsia de nuevo, porque ya tuve hace 3 años Y el doctor me dijo, no pasa nada, eso no dan todos los embarazos A ti no te va a pasar eso Entonces cada vez que yo iba a consulta, él nunca me revisaba la panza Nunca, nada más iba, me daba mi sulfato y todo lo que te dan para un embarazo Y no ves eso, le digo, quiero que lo oiga la cambió a mi bebé Y le dije, para qué lo voy a sentir, si todavía ni se ve Le dije, mire cómo traigo a mi bebé, viene con mucha temperatura Y dice, pues si te quieres esperar, después de las embarazadas Le digo, pero es que tiene temperatura en este momento Y me dice, pues ya te dije, si quieres que te esperes Y se metió, se fue a consultar Y ya me dejó parada y dije, ya hay cosa hago aquí Ya me tuve que regresar La siguiente vez llevé a mi niña con un dolor de cabeza Pero ya entonces no llegó, según dijeron que estaba en jurisdicción Estuve ahí hasta las 10 de la mañana Y no, nunca llegaron Y hasta el otro día me dijo la enfermera que estaba en jurisdicción Y como era de emergencia, si no me hacían cirugía Pues corrí en riesgo mi vida también ¿Y sacaron la luz de ahí? Sí ¿Falleció tu bebé? Sí, fue un producto de 8 semanas con 6 días Y pues ya, igual me... ¿Cuál mes tenías? Pues eran 8 semanas, 6 días Iba yo a hacerlo de casi 2 meses Y me estirparon la trompa Es que mi embarazo fue ectópico Me hicieron estudios y salió que fue ectópico Entonces era cirugía Como que era mi bebé, pues me dicen que no iba a ser de vida Pero, pues ya Y ahorita pues ya, estoy en los cuidados